...una nueva conferencia organizada por el Instituto Juan Manuel Rosas de General San Martín y dentro de este evento social, personal e histórico carente de connotaciones políticas en estos tiempos complicados y que cada uno trata de juntar votos para su política, su puesto político, su puesto futuro nosotros nos encontramos para revivir la historia que nos puede ser útil en estos días vamos a recordar al fallecimiento de Castillera ¿podrías hacer una pequeña semblanza? Bueno, sí, todos lo deben conocer, José Luis Castillera de Dios nombre nacido en 1920 en Ushuaia que poeta, escritor, ocupó cargos importantes durante la época del gobierno de Perón de la primera época a algunos le adjudican como asesor de Eva Perón en la frase Volveré y seremos millones también fue secretario de Cultura en 1933 un hombre muy católico fue amigo del padre Castellani fue alumno siendo chico de Leopoldo Marechal no sé si alguien ha tenido oportunidad de tratarlo personalmente yo tuve la oportunidad de conocerlo ya anciano tenía más de 85, 86 años se caracterizaba por su humildad su bonomía y el afecto de mucha gente entre ellos fui por medio de un hombre que también lo conocía muchos también acá nos han dejado hace poco Mario Fraile que tenía una amistad con él lo presentó así que falleció ahora a dos semanas a los 95 años de edad y bueno podríamos hacer un minuto de silencio en su homenaje ¿no? 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 Un minuto de silencio iestracho Bueno, muchas gracias. Podemos decir con satisfacción que en el periodo del 2000 al 2015, este instituto, esta es la conferencia número 150, y a modo de introducción, para el conferencista, podemos marcar un ámbito social donde advertimos la paranoia de la comunicación social, los relatos de los políticos, hoy nos juntamos a hablar de historia. Leonardo Castañño, orindo de la provincia de La Pampa, ingeniero civil, pensador independiente en el campo federal, su pasión por reconocer, estudiar, recopilar y difundar historias tercinas, particularmente del siglo XIX, ha hecho que se aboque a la tarea de estudiar y de publicar libros, entre ellos, Cuamón de Rosas, Sondas y Verdades, etc. También la guerra del Paraguay, parte que va a ser la parte 1 de la guerra del Paraguay, también publicó la ley y el orden. Bueno, esperemos que nos sea útil y que agradeciendo este esfuerzo de concurrir aquí y transmitir sus conocimientos, le cedo la palabra al ingeniero Castañño. Lo recibimos con un... Bueno, les agradezco a todos la presencia y el interés, y le agradezco también al doctor de Santi y a Daniel de Jerez, que tuvieron la valentía de invitarles. Yo iba a hablar de la guerra del Paraguay, que es un tema bastante espinoso, en principio porque se juega un poco el patriotismo, que es el payismo, que es el patriota, que es el paraguayista, etc. Entonces es un tema bastante complicado. Y yo no critico ni a las tropas argentinas, ni al pueblo argentino, ni a la patria argentina, sino que critico a los dirigentes que llevaron al pueblo argentino a esa guerra que para mí, y ahí coincido con la guerra, fue el error más grande que hubo, que hizo, que cometió la Argentina. Además de ser la guerra más sangrienta del Estado de la Sudamericana, ¿no? Entonces iba a leer una frase de Alberti, porque Alberti fue muy criticado, criticó mucho a la guerra, y tuvo un enfrentamiento bastante áspero con... Sobre todo con Mitre y con Sarmiento, que lo trataron de paraguayista y de estar pagado por López. Y Alberti, que en ese momento estaba en Europa, le contesta, voy a leer a Alberti lo que le contestó, porque para que aparezcan las palabras directamente a Alberti. Alberti llamó la guerra de la antiguista alianza del Imperio Brasileño, las oligarquías corteñas y montevideanas contra las provincias unidas del Nido de la Plata. Por eso yo mi libro tiene un sitio de seguridad. Después Alberti dice, para consolidar tanto del Nido de informar el país en ese sentido, los hombres de Buenos Aires se enfeudaron en la política brasileña y fomentaron la revolución de Flores, el escándalo del país Andú, y terminaron con el tratado de la Tierra y Anza, para arrasar al Paraguay y obligar a las provincias, socapa de la guerra internacional, y merced al Estado de Sitio a someterse a la política política política. Consideré esa guerra como el más funesto error histórico y la mayor calamidad para nuestra nacionalidad. Por eso las combatibles del extranjero, como lo hicieron Guido Espano y el mismo Navarro de Ola, que como verdadero patriota, debía mostrar a nuestras provincias el abismo que nos conducía tan monstruosa guerra contraria a los intereses de los verdaderos del Plata, y que sólo serviría a Brasil para debilitar a sus linderos del sur, consolidar su influencia agresivamente imperialista y legalizar sus usurpaciones territoriales. Luego, yo he sido atacado esta vez, no por defender al Paraguay, sino por defender de la República Argentina, no por aparaguayado, como se dice en Buenos Aires, sino por argentino, que es el patriotismo nacional argentino bien entendido. Y para, como broche de oro, le dice, le echa en cara la participación que tuvieron ambos en caseros, le dice, yo al menos no estuve en caseros bajo bandera extranjera y con uniforme de oficial extranjero, porque venían, como se sabe, el ejército contrario de Rosa, el ejército brasileño. Yo, otro tema que hay es que en la guerra paraguay es un tema muy extenso para tratarlo en una sola reunión, porque si no había que hacer un resumen tan descuento que por ahí no se entendería bien. Entonces quería hacer un relato, digamos, de cuáles fueron los antecedentes históricos y geopolíticos de la guerra hasta llegar a las mísperas de la guerra y hasta llegar a la declaración de guerra, porque ahí hay un tema controvertido que una de las excusas que más se usan para haber hecho esa guerra fue que López atacó y invadió Corrientes y previo declaración de guerra cosa que a mi entender está probado que no fue así. Entonces, para... antes de comenzar quería hacer una pequeña prología de la fecha como para que después se entiendan un poco mejor. En el año 1863 de Nacho yo creo que era un mercenario digamos unitario del partido colorado uruguayo pero que actuaba las órdenes de Mitre dentro de la confederación invade Paraguay y eso fue en 1863. en 1864 no se firma pero se hace se pacta digamos el tratado de la triple alianza se llega a un acuerdo en Punta de Arroyo Rosario entre los representantes argentino brasileño y uruguayo. y después en septiembre del 64 Brasil invade Uruguay en noviembre del 64 Paraguay le declara la guerra a Brasil en diciembre del mismo año del 64 el imperio brasileño bombardea Paysandú y Mitre a pesar de declararse legal lo abastece de armas en el puerto de Buenos Aires. Ahí López pide el paso Mitre se lo niega entonces López le declara públicamente la guerra el 18 de marzo del 65 el 13 de abril del 65 ocupa los paraguayos ocupan corrientes para pasar y ahí digamos se entera Buenos Aires y entonces dice bueno los atacaron sin previa declaración de guerra y el primero de mayo se firma la declaración de guerra de guerra ahora ¿cuál fue la la historia previa digamos y la situación que es política antes de la guerra Brasil históricamente ya en el descubrimiento de América había ido avanzando siempre sobre la cuenca de plata al día Brasil era aliado de los ingleses siempre por eso yo digo que España conquistó América pero Inglaterra y Brasil conquistaron Hispanoamérica porque fueron avanzando sobre Hispanoamérica dividiéndola una demostración clara que cuando en 1842 por ejemplo Paraguay declara la independencia Brasil enseguida se reconoce la independencia por claro estaba reconociendo la separación de una provincia del río de la Plata que era la provincia mundial de la Plata hacia 1700 o 1800 ya ocupaba Río Grande del Sur incluso disputaba la posesión de lo que ellos llamaban provincia ciflatina que era la banda oriental en 1801 toman Mato Grosso que pertenecía a Panaguay después intervienen o tratan de intervenir por ahí los ingleses no le daban participación en la en la el bloqueo francés y el bloqueo francés tuvo un intento incluso de separar la Mesopotamia en el que estaba involucrado Brasil y después intervienen caseros comprando orquiza y aportando incluso ejército y la flota ¿no? esa era la situación geopolítica de Brasil un país con una gran calidad de esclavo y una monarquía parlamentaria respecto a Paraguay Paraguay era un país mediterráneo una provincia una parte mediterránea tenía un fuerte una fuerte tradición autonomista y que pasó en 1810 cuando se produce la revolución no se adhieren a la revolución de mayo sino que ellos se mantienen este digamos fieles o bien respondían a Fernando VII o a quien lo reemplazara que era el consejo de la presidencia de España entonces Buenos Aires que hizo la revolución de mayo un grupo de comerciantes digamos de la clase acomodada de Buenos Aires trata de convencerlo a los paraguayos que manda un este que se adhiera como a otras partes también hicieron lo mismo pero no había preferido específicamente a Paraguay manda una misión de un coronel Espíndola que era un paraguayo pero él había convencido la junta que él tenía mucha influencia en Paraguay y que fácilmente lo iba a hacer que se adhiera la revolución pero va a Paraguay y fracasa totalmente tiene que salir casi disparando porque para no dejar el pellejo ahí que iban a sacar los paraguayos manda otra misión a Buenos Aires y finalmente lo manda a Belgrano con el ejército para entre comillas convencerlo ahí Belgrano yo creo que pecó un poco de inocente porque él pensaba que cuando llegara a Paraguay le iban a recibir con los brazos abiertos como libertador y no fue así sino que los paraguayos se sintieron invadidos y ¿qué hicieron? le hicieron un vacío territorial llevándose la hacienda la caballada los carros todo lo que pudieran entonces Belgrano avanzó hasta que esta en Paraguay se enfrenta y el ejército paraguayo lo dice se rehace Belgrano y se vuelve a enfrentar y está cual lo vuelven a vencer y ahí hubo un hecho significativo porque las tropas paraguayas había un grupo que era de españoles eran españoles nacidos en la provincia en España estaban al mando de Velasco Velasco era el gobernador de Paraguay que incluso tenía buen concepto dentro de la población paraguaya y el otro grupo era los criollos o españoles nacidos en Paraguay o mismo mestizos o paisanos digamos cuando empieza la batalla los españoles con Velasco se desbandan entonces Velasco incluso llega a Asunción y da parte de la derrota pero hay una reacción de los criollos y lo vencen a Belgrano entonces yo digo que es significativo porque los criollos se dieron cuenta bueno nosotros podemos ser dueños de nuestro propio destino y por otro lado Velasco se desacreditó y al poco tiempo fue desplazado del gobierno primero no fue desplazado fue lo obligaron a hacer una junta al gobierno con dos paraguayos y él después descubrieron algunas cartas que se habían tenido por los brasileros en la correspondencia y con esa excusa lo dejaron de lado y quedaron tres paraguayos uno de esos tres paraguayos era Gaspar Rodríguez de Francia que era un abogado que había estudiado en Montserrat acá en Córdoba un hombre frío calculador muy pensante inteligente muy rígido y además muy desconfiado entonces esa junta de la cual formaba parte y empezó a ser el hombre fuerte digamos le propone en una nota en el año 1811 le propone una nota por una nota a Buenos Aires hacer una configuración de provincia autónoma y que ninguna tenga preponderadas sobre las demás ahora en Buenos Aires ¿qué hace? no le dice ni que sí ni que no pero le empieza a hacer un boicón le aumenta los impuestos le entorpece la navegación del río le incauta incluso unos buques entonces Paraguay ¿qué hace? se aísla completamente empieza a aislar cada de mata que prácticamente lo dejaba entrar y salir a nadie de la rostera Francia tuvo un gobierno muy particular porque lo que hizo fue distribuyó toda la tierra de la tierra paraguaya en pequeñas parcelas que le daban en forma de arreglamiento a la gente paraguaya excepto algunas extensiones más grandes que se llamaron instancias de la patria donde se producía para el Estado o para incluso se hacían implementos agrícolas para repartir a los sacaderos menores etcétera con Rosas él fue muy desconfiado porque incluso Artiga varias veces le ofreció unirse a la liga de los pueblos libres que había hecho Artiga pero él lo desconfiaba porque decía que Artiga era un hombre de abajo entonces nunca llegó a ese después lo recibe Artiga en el exilio y lo confina digamos en Carahuatí que es que era el norte hasta que muera Artiga en 1850 y con Rosas tuvo algunos y se le tuvo una mala relación pero yo creo que no fue así Rosas manda a Rosera tienen una misión una entrevista secreta que no se supo que hablaron porque fue eso después que tenían como un pacto de no agresión digamos de estatus quo en materia de estatus quo donde ni Rosas o la confederación iba a incorporar por la fuerza a Paraguay ni Paraguay iba a pedir la independencia en 1840 Morelos fue el parodio de Francia y empieza a gobernar Carlos López que era un abogado un poco más aperturista que Francia trae técnicos algunos técnicos extranjeros para por ejemplo hacer ferrocarriles o industria empezaron a tener fábricas de armas fábricas de pólvora en 1850 llegó la locomotora a Sarcucay a Paraguay que fue la primera locomotora a Cascar Rodillas por ejemplo la vía de Negras y la fuente ahora López para mí cometió un error Carlos López López le pide la independencia en 1842 declara la independencia y se la pide a a a a Rosas también Brasil enseguida la acepta y Rosas se la rechaza con una excusa una para mí fue una excusa y la otra una razón muy valedera Rosas le dijo que siendo Paraguayo la provincia de las provincias unidas de la Plata para separarse necesitaba la aprobación de las demás provincias y que como estaban en guerra con la con los anglos franceses cuando terminara ese conflicto lo iban a tratar y le dice otra cosa él recibe al elisario paraguayo lo tiene muy bien todos pero le dice eso y además de eso una nota le dice a a Carlos López que no le conviene separarse porque ¿qué va a pasar? se les va a llenar de logistas y de extranjeros y van a tener los mismos problemas que tenemos nosotros que no los podemos solucionar. Y le dice otra cosa más interesante todavía, que le dice, nos vamos a debilitar nosotros y ustedes y nos van a invadir los brasileños, que fue lo que pasó 20 años más tarde. Este para mí fue un error grave de él. O sea, lo que hizo después López fue un error grave porque empezó una polémica incluso periodística en el diario, creo que el paraguayo independiente se llamaba, y López cometió alguna acción en contra de Rosas, por ejemplo, apoyar a Madariaga en la Revolución Corantina, que le mandó incluso tropas armando del hijo, que era Francisco Solano López. Contribuyó también en la batalla de Casero, si bien no directamente, pero con un apoyo moral, digamos, estratégico. O sea, en definitiva, contribuyó a la caída de Rosas, que era el muro de contención contra Brasil, que finalmente se hizo dueño de la... hasta parte de Paraguay. Después de Carlos López, cuando muere, asume el hijo, que es Francisco Solano López. Francisco Solano López sigue una política parecida, también un poco más cerrada. Y para mí comete otro error, para mí hay otro error de los López. Cuando se pelea, Urquiza y Mitre, se pega en 1859, viene de mediador Francisco Solano López y los hace poner de acuerdo. Estaba poniendo de acuerdo precisamente a los dos, que después lo iban a destruir a los pocos años, muy pocos años. A tal punto fue así que Benancio López, que era el hermano, cuando terminó la regla, dijo, me parece algo parecido, no es textual, dijo, me parece que te lanzaste la soga con que nos van a ahorcar. Y que fue lo que sucedió. Así que esa es más o menos la situación geopolítica de Paraguay. Con respecto a Uruguay, ¿qué pasó? Uruguay en el 1810, Montevideo no se adhirió a la Junta de Buenos Aires, sino que Artigas, que estaba como un antengue, del ejército español, renuncia o se hace el tercer autor y viene a Buenos Aires. Bueno, ahí ofrece llevar la revolución a Montevideo y cuando vuelve se demora unos días haciendo contactos en Entre Ríos y en el interín dos paisanos, uno de los que apartaron de estancia y otro de los paisanos o cualquiera, citan a la gente, al pueblo, digamos, en el Arroyo Asensio, a la violencia del Arroyo Asensio y declaran una rebelión, digamos, lo que se llamó el grito de Asensio. Ahí empiezan, avanzan sobre Montevideo, toman varios pueblos y citan a Montevideo. Ahora, ¿qué pasó? En Buenos Aires se empezó a sentir celoso de Artigas porque, por ejemplo, en la asamblea del año 13, Artigas manda a los diputados con algunas instrucciones. Artigas no es que él los mandó, sino que hicieron como congresos y ahí hicieron unas instrucciones para llevar al Congreso a la asamblea del año 13. Entre esas instrucciones había algunas muy significativas, como por ejemplo, decía que había que formar una confederación y que ninguna provincia tenga repoderancia sobre las demás. Y decía otra cosa que era para mí muy importante, que le dice que la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires, textualmente, entonces le rechazan los diputados. Eso produce una enfrente, empieza a producir un enfrentamiento entre Artigas y Buenos Aires. Entonces Artigas, ¿qué hace? Forma la Liga de los Pueblos Libres, que era la banda mental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Incluso lo invita a Paraguay. Pone su cuartel general en un pueblo que no existía, sino que se empieza a formar en ese momento, que se llamó, ya no existe más, Purificación. Está cerca de Paisandú, donde está la meseta de Artigas, se llama ahora que hay una estatua de Artigas muy grande. Y entonces esa era la, digamos, la sede de gobierno, ¿no? Hay unos relatos muy interesantes de cómo era la vida ahí, etc. El enfrentamiento termina con que los, gente de él, que era Daniela López y Francisco Ramírez, avanzan sobre Buenos Aires, asistían, hasta que llegan a un arreglo. Entonces, en el arreglo ese, lo dejan de lado Artigas, porque Artigas lo que quería era que lo ayuden a sacar a los portugueses de la banda mental, y ahí no dice nada. Entonces, Artigas protesta iradamente contra Ramírez, Ramírez le contesta otra vez, se enfrenta, tiene varias batallas a lo largo de toda la Mesopotamia, hasta que Artigas se exige, en el año 1820. En el año 1823, aproximadamente, se produce, o sea, Antonio Navalleja estaba preso en Brasil, y cuando lo suelta, primero trata de la revolución del Uruguay, para desarrollar los portugueses que fracasan, pasa a Argentina, y se forman lo que se llamó los 33 orientales, que pasan a Uruguay, y el Congreso de la Florida declara que se siente muy en contra, dicen barbaridades, en contra de los portugueses, la dominación portuguesa, la tiranía, etc., y se declaran unidos a la Confederación Argentina, a la que siempre habían pertenecido, y a la que se sienten unidos, digamos. Esto, ¿qué produce? Produce, porque Brasil no lo acepta, entonces se produce una guerra, la Argentina contra Brasil, que ellos los brasileños la llaman la guerra sin platina, del 25, de 1825 a 1828, que termina en Ituzangó, con el triunfo de las armas argentinas, pero después con la derrota de la diplomacia, que van a García a Río de Janeiro, y entre los brasileños y los ingleses, le hacen firmar cualquier cosa, y es cuestión que la banda oriental quedó separada de la provincia unida. Entonces esa es la situación que ya he visto, que Brasil, Paraguay y Uruguay, con respecto a la Argentina, durante todo el gobierno de Rosas, habían enfrentado por todos los medios de sacado, prácticamente un día que no hubiera una repuguelta, o una batalla, hasta que lo desalojan el casero. En el interín estuvo lo de la negación de la independencia paraguaya, ahora, la revolución de los hechos del casero, una de las excusas era, bueno, por supuesto, la de siempre, sacar al tirano, y la otra excusa era para la unión, la unión nacional. Pero esa unión duró más o menos dos días, porque a los dos días, allá, a los pocos días, Sarmiento, blasfemando contra todo el mundo, se fue. Después volvió, y en yunta, digamos, con Mitre empezó a, por empezar, estaban en contra de los 15, pero además de eso empezó a perseguir a todos los federales del interior, cambiar gobernadores, posibilidades de armar el mundo, etcétera. O sea, se produce una guerra civil ahí, entre unitario y federales. ¿En qué termina? ¿Cómo termina esa guerra? En Cepeda, en 1859, se produce un enfrentamiento, y se avanza sobre Buenos Aires, y ya lo dije, López fue que arregló. A los dos años se produció otro enfrentamiento, que es la batalla de Pavón. La batalla de Pavón, Urquiza, las tropas de Urquiza, levantan a las de Buenos Aires, inmediatamente, que Mitre dispara, lo alcanzan acá, cerca de Luján, lo alcanza un chaje, que le dice, vuelva a generar, que hemos ganado. Porque, ¿qué había pasado? Urquiza, se quedó dueño del campo, pegó media vuelta, y se fue a trancar, hasta el puro arriba. Ahora, ¿qué había pasado? que fue un arreglo mazónico, porque eso, el mismo Mitre, lo confiesa después. Dice, cuando nos reunimos en el templo, Sarmiento, Urquiza, yo y otros más, todos eran mazones de grado 33, dice que el genio invisible batió las alas y salimos del templo y bajamos las espadas. ¿Cuál fue el arreglo? Urquiza se quedaba del dueño de toda la Mesopotamia y Mitre se hacía cargo del interior. Ahora, Mitre, ¿cómo se hizo cargo del interior? Y entre otras cosas, trato a un grupo de gente uruguaya, entre los cuales estaba Belancio Flores, que eran todos federales, unitarios, del Partido Colorado, que lo ayudaron a, digamos, a combatir a todos los federales, incluso Belancio Flores, le decían que el degollador le cañaba a Gómez porque había encontrado un batallón de federales durmiendo y los degollaban a todos. Esto fue en el año 61. Entonces, ahí prácticamente empieza la guerra porque el mismo Mitre en el diario declaraba, dice, ¿dónde está el pacto de 1851? En el próximo paso es Paraguay. Ahora, como paso previo al Paraguay debían desalojar al gobierno de Montevideo, que era blanco federal, que era ver, o sea, lo que se llamó. Entonces, Belancio Flores, que había participado en todas esas luchas intestinas de acá, incluso en CAC, en en Cepeda y en Pavón, entonces ahí Belancio Flores le pasa la factura a Mitre. Y Mitre se la paga con gusto porque precisamente lo que él quería era desalojar al presidente federal que estaba en Uruguay. Entonces, le da armas, le da apoyo, le da derechos, todo, incluso a algunos bus que le manda los armamentos. Y en el año 63, Belancio Flores invade su propia patria para desalojar al gobernador. El mismo pastor obligado en el diario de los tribunos pone, dice, no es una guerra contra los extranjeros, es la eterna lucha de los unitarios contra la mazorca que se ha quitado en Montevideo. O sea que Mitre se declaraba neutral, pero estaba totalmente a la vista que era una opción. Ahora, ¿qué pasó? Esa lucha que había ahí entre Blanco y Colorado de Uruguay estaba, digamos, como empatada. Estaba un año y ninguno se imponía al otro. Entonces, Argentina manda a Márbol como representante argentino arriba de Canario. Ahí se arreglan, digamos, empiezan, digamos, un especie de acuerdo con la cuestión que Brasil empieza a pedirle explicaciones o protesta contra Uruguay porque dice que trataban mal a los facendeiros portugueses que además estaban explotando la tierra dentro de Paraguay. como ya dije en Punta Larrojo Rosario ya se había programado cómo era la alianza. Se juntó Elizalde, Belancio Flores, Sarayba que era el portugués y tortos que era el inglés. Entonces ahí ya programaron cómo era la iba a ser la triple alianza, empieza por pedirle a Berro exigencias que Berro no podía cumplir, los brasileños le empiezan a presionar de que estaban persiguiendo a los asembleiros brasileños, protestan, López empieza a mirar las cosas con recelo porque ¿cuál era el tema? Paraguay era un país mediterráneo aislado y precisamente Uruguay era la garantía de que él podía salir al mar porque incluso tenía puertos de video libres digamos. Paraguay le pide ayuda Berro le pide a Aguirre estaba de Berro le pide ayuda a los paraguayos más de cursos de misarios le pide que manden un barco o dos barcos armados y dos personas con las mantas porque López trataba de mantenerse aislado pero protestante. En agosto del 64 le mando una nota muy importante muy dura digamos a los brasileños que dice ojo que si ustedes accionan contra Uruguay yo lo voy a considerar Paraguay lo voy a considerar Casudelli y vamos a entrar también en el conflicto la cuestión que los brasileños hacen caso omiso digamos incluso toda la nota de protesta que hacen ante Buenos Aires se la contestan respectivamente hablan de Paraguay y se la es la 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 batería de López López es latino americano y la serie de todos los diarios digamos incluso ya se ha echado los diarios de la nación argentina de la nación que ahora se llamaba de la nación argentina ya en esa época ya se hablaban de alianzas de cañonazos etcétera o sea que estaban tocando el cultivo preparado para a pesar de que Mitre se declaraba neutral la cuestión que en septiembre del 64 los brasileños invaden Uruguay y ahí toman la villa de Melo que es el departamento de Cerro Largo digamos al noreste y para mi ese es el punto donde se inició la guerra si bien no estaba declarada porque en un conflicto interno de Uruguay entre Blanco y Colorado estaba siendo por un lado apoyado aunque sin decirlo o declarándose neutral por Mitre y por otro lado con la invasión de tropas extranjeras al propio Uruguay al propio territorio uruguayo después los brasileños atacan Paysandú la bombardea a fin en diciembre del 64 la bombardea durante tres días la destruyen la demuelen directamente fusilan a todos que se habían condido y todo eso apoyado por Buenos Aires que cargaban donde en el pleno del día los busques brasileños cargaban bombas en la rada del río de acá de Buenos Aires quiere decir que Argentina ya era beligerante ya para ese entonces se había declarado la guerra entre Paraguay y Brasil y por qué se había declarado la guerra una en la nota que López había mandado protestando por que él iba a considerar acto de guerra sin intervenir en el lugar pero además como los brasileños eran dueños de Mato Grosso que los paraguanos consideraban propios había habido ahí un tiro de afloje por un convenio de navegación que los paraguayos habían aceptado de mala gana que le dejaban pasar busques pero con ciertas restricciones de tonelaje y de armamento y con la obligación de entrar en puerto para ser inspeccionado por los propios paraguayos ¿qué pasó? en noviembre del 64 antes de Paysandú los brasileños mandaron un buque que se llamaba Marquello Linda pasa de largo de una asunción y entonces López lo captura captura le captan todas las armas por la impresión de los prisioneros y le declaran la guerra a Brasil Argentina no solamente era beligerante por las armas que le proporcionaban sino por algunas otras cuestiones por ejemplo los brasileños cuando entran a la guerra con Paraguay los brasileños tenían un depósito de armas y de pertrecho en la ciudad de Corrientes entonces el gobierno de Buenos Aires le ordena al de Corrientes que facilite el envío de correspondencia brasileña en la valija diplomática a nombre de Lisabio o sea que estaba se decía neutral pero estaba contrabandeando documentación de un país que dijera eso fue en entonces ya habíamos llegado a diciembre donde demueve digamos bombardea este país ahí Paraguay claro Paraguay toma matogros pero además tenía que cruzar para ir contra Brasil o el auxilio de Uruguay tenía que cruzar la mesopotamia entonces le pide a Urquiza que le tramite el paso y Urquiza que siempre jugó a varias puntas a la vez dice si no se le dan el paso dice los correntinos van a ser la vanguardia del ejército paraguayo ahora Urquiza que había jugado por ejemplo a dos puntas con un pie en cada cano el casero también lo estaba haciendo ahí y además de estar con un pie en cada cano estaba con una caña pescando en Brasil porque ¿qué pasaba? Urquiza tenía una relación tirante con Mitre pero ni se arreglaban ni se desplazaban con López tenía conversación porque incluso era compadre de López y dice si no se preocupe le vamos a dar el paso pero mientras tanto hablaban con los brasileños antes de Paysandú tanto así que los federales de Paysandú que querían cruzar el río para defender a Paysandú y él no los dejaba ahora ¿qué es lo que hablaba Urquiza con los brasileños? hablaba de negocio le vendió 30.000 caballos que eran una caballada del ejército de Puerto Río y a partir de ahí se transformó en proveedor del ejército entonces en definitiva Mitre le niega el paso a a Paraguay y Paraguay le declara la guerra que es lo que dicen que ocupó corrientes sin declaración de guerra y es lo que yo digo que no es cierto porque Paraguay le declara la guerra públicamente el 18 de marzo de 1865 no solamente la declara públicamente sino que manda como emisario a un oficial del ejército paraguayo con copia de la declaración de guerra lo manda a los ángeles entrega la declaración de guerra y que hace Mitre o el mitrismo lo hace meter preso al lo pone detenido al al oficial paraguayo hasta después de la guerra y la declaración de guerra lo esconde no dice nada ahora eso se sabe se supo por qué por ejemplo por varios motivos por empezar en Paraguay en Uruguay se festejaban las calles con las banderas de mario paraguay y Uruguay de que estaban viniendo a las tropas o sea que prácticamente sabía que iba a haber el mismo coche paraguayo en Montevideo cuando va la gente a la casa dice algo así que ya ya hay 30 mil soldados preparados para cruzar la estrecha franja que no se para para el gobernador de Córdoba le informa al de Buenos Aires dice desde el 3 de abril dice ya sabemos que Paraguay nos declaró la guerra dice y el próximo paso va a ser la toma de corriente o sea que al principio de abril ya sabían no se la pasaría de la guerra sino que dónde iban a atacar también lo dice por ejemplo el consul inglés que informa su gobierno dice conozco la declaración de guerra de Paraguay dice que me la mostró el mario Lizalde el 8 de abril quiere decir que todos sabían que había tenido la guerra el único que supuestamente nos había enterado era Mitre ¿qué pasó? el 13 de abril Paraguay ocupa corrientes para cruzar y entonces a los 3 días o a los 2 días se entera Mitre sale al lancón de la casa y nos invadieron sin declaración de guerra dice en 3 días en los porteles 3 semanas en campaña y 3 meses en Asunción tuvieron 5 años ahora ¿por qué Mitre escondió la declaración de guerra? muy sencillo todo el interior se oponía fervientemente a la guerra inclusive querían pelear más grande contra los porteños contra los paraguayos mismo dentro de Buenos Aires había muchos que estaban en contra entonces con eso de que nos atacaron y declararon la guerra se ganaron la opinión pública que fue más o menos lo que hizo Rubén en Pircaro porque sabían que los camponeses eran tan cariños y con eso yo creo que está absolutamente probado que ese argumento que usan hasta el día de Mojir no es cierto yo quería leer este porque quería leer unos párrafos donde los propios brasileños confiesan su interés sobre su avance sobre su parlo mexicano por ejemplo Cáceres que era el embajador el jefe aliado después que se retiró Mitre de la guerra que era el jefe aliado le manda al emperador el 18 de noviembre de 1828 una nota que le dice una nota muy muy larga en una parte dice que tiene desconfianza que los paraguayos tomen la flota que hagan una bordaca a la flota entonces vamos a estar perdidos le dice si toman la flota dice todo estará perdido entonces todos nuestros planes sobre las repúblicas argentina y oriental y las demás repúblicas del Amazonas quedarán ajustadas para siempre más claro serle agua ¿no? en otro párrafo dice le aconseja llegar a una paz todavía no había tenido la de eso ¿no? dice con la paz tendremos conservada nuestra actitud de un mejor tiempo para llevar adelante y con los otros medios las pretensiones imperiales sobre las repúblicas americanas con la paz conservaremos nuestra sentencia sobre la república argentina y oriental por razón de los compromisos que el general Mitre y el general Flores han contraído con el gobierno de su magenta o sea que acá queda claro exactamente cuáles fueron las instituciones de Brasil sobre Brasil y bueno yo creo que ya habría concluido lo único que daría cuáles fueron las cifras de la guerra porque la verdad que espanta Paraguay en ese entonces tenía 800 y 1 millón de personas población durante la población fueron 600 mil o sea quiere decir que murió casi el 76% de la población hombres sobrevivientes 14 mil o sea en unos 75% de los varones y hombres sobrevivientes mayores de 20 años el 026 o sea que prácticamente ahora para terminar voy a dar alguna no se le haría si les parece algunas opiniones por ejemplo de Sarmiento de Sarmiento dice estamos por dudar de que existe el Paraguay descendientes de raza guaraníes indios salvajes y esclavos cobran por instinto o falta de razón en ello se perpetúa la barbarie primitiva y colombiana son unos perros ignorantes a la frente que incluyó tan bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que obedecen y mueren de miedo es probable que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní era necesario pulgar la tierra de todas las expresiones humanas y leería también una frase de Mitre que dice cuando nuestros guerreros vuelvan de su larga y gloriosa campaña podrán comerse o ver inscritos en sus banderas los grandes principios de los apóstoles del libre cambio han proclamado para mayor gloria y felicidad de los otros y en una en una reunión que se reunió en la masonería Mitre agitando un instrumento masonico dijo ¿qué es Sarmiento? estaba Sarmiento presente ¿no? y dice ¿qué es Sarmiento? un pobre hombre como yo un instrumento como este ¿qué somos ahora? no somos sino agentes serviles y pagados a módico precio de las plazas extranjeras así que bueno creo que esa es mi opinión respecto a la guerra y a las excusas que vieron para llevarla a cabo y como dije no es una cuestión en contra de Argentina ni a favor de nadie sino en contra de la dirigencia argentina el distrito militar de ese momento que involucró a la Argentina en la guerra contra un aliado en forma totalmente antinatural porque nosotros deberíamos haber sido aliados de Paraguay no de Brasil que fue por los siglos que digamos quien avanzó sobre las provincias españolas así que bueno espero no sé si alguno tiene alguna pregunta bueno no sé no sé